Con 20 años de historia, el grupo Scout Quimera de Campo de Criptana continúa con su andadura de educación y diversión a niños, adolescentes y jóvenes. Un grupo de 70 integrantes dirigidos por más de 20 monitores se reúnen semanalmente los sábados para educar en valores, teniendo los juegos, dinámicas y talleres como base fundamental de unas actividades con las que aprenden a ser mejores ciudadanos. Animar a niños a que realicen actividades para ser mejores ciudadanos, básicamente, para que respeten el entorno, se respeten a ellos mismos y a sus compañeros. Básicamente, jugamos, pero no jugamos porque sí, jugamos con unos objetivos orientados al respeto, a la unión, al compromiso y a todos estos valores es el caos. Jugamos, hacemos talleres, hacemos dinámicas de grupo, también toca pensar y esas cositas. Sobre qué es lo que estamos haciendo aquí en el mundo, qué hacemos bien, qué hacemos mal. Divididos en secciones de acuerdo a las edades que van desde los 6 a los 21 años, cada grupo trabaja dentro de un marco simbólico, buscando los objetivos anteriormente mencionados. De hecho, desde hace unos meses vienen trabajando duro en los ensayos del tema para el Festival de la Canción Scout Regional, que presentarán el próximo sábado en Valdepeñas. Una cita en la que Scout Quimera ha conseguido grandes reconocimientos en ediciones anteriores y en la que se involucran desde los niños a los mayores. Vamos ensayando desde aproximadamente tres meses o algo así. La canción la han hecho parte de nuestros educandos mayores, que tienen ya 20 años, entre 18 y 20. La han hecho ellos, han hecho ya la música, la letra, y pues los demás les seguimos, ensayamos, y la llevaremos al festival a ver qué pasa. Acompañando a los Scouters, en su reunión del pasado sábado estuvo el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres, quien junto a varios concejales del equipo de gobierno conoció el programa de actividades que desarrollan. A su vez y tras unas reformas realizadas en la sede de los Scouts, Lucas Torres se comprometió a seguir subsanando algunas deficiencias con las que aún cuentan estas instalaciones. Un espacio que el primer edil calificó como humilde, añadiendo que ellos lo hacen grande gracias al contenido formativo con el que enseñan desde el respeto y la convivencia. Un trabajo que les hace ser un grupo Scout referente a la región y por el que los padres pueden sentirse muy orgullosos. Scout Quimera es no solamente lo que se conoce en Campo de Criptana, hay mucho más por descubrir de ellos. Están haciendo mejores personas, están haciendo mejores ciudadanos desde niños, como ha explicado perfectamente María, desde los 6 años hasta pasando por la adolescencia y luego en la juventud hasta los 20 años, 21, cómo están trabajando, cómo están educando en valores, cómo están haciendo que la gente sea más feliz, pero también desde el respeto, desde la convivencia. Los padres pueden estar muy tranquilos, pueden estar contentos y de hecho no es casualidad que no solamente vengan niños, vengan adolescentes de Campo de Criptana, sino que de los pueblos de alrededor también vienen aquí. Y también hay que decir que todos los grupos Scouts de Castilla-La Mancha, pues uno de los más activos de toda la región, pues es el nuestro. Veinte años de historia que celebrarán con algunas actividades que reunirán a la familia de los Scouters en citas en las que el espíritu Scout estará más que presente. Temos planeado una cena para antiguos Scouts y antiguos Scouts, y para padres y actuales Scouts. También haremos una acampada al final ya de ronda, de cara a terminar la ronda, siempre nos vamos de acampada, pero este año pues más orientado al 20 aniversario. Y poco más, la verdad. Nosotros el espíritu de los 20 años lo llevamos ya puesto. Así pues, una historia que continúa más viva que nunca llena de grandes proyectos. El próximo, el Festival de la Canción de Valdepeñas, para el que les deseamos todo lo mejor. Mucha suerte.